¿Le subimos? Esto ya va a calentar Esto está roto Como la madre que lo parió ¡Joder! ¡Qué comiento! ¿Qué va a poder pasar por aquí? A ver ¿Cómo va? Sí, esto sube ¡Wow! bueno acabamos de empezar como habéis visto con una subida muy 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 rota con mucha piedra gorda suelta y otro día como lleno de kilómetros nos quedan unos 150 kilómetros por delante hoy vamos a llegar pues hasta donde nos dejan llegar que es hasta el límite de la de la comunidad así que vamos a tocar frontera con cuenca y allí pegaremos la vuelta y volveremos para casa no tenemos más remedio es lo que tiene la situación que estamos viviendo ahora mismo a ver cómo se nos da el día si aguanta las mecánicas y aguantamos nosotros también que llevamos mucho cansancio acumulado de ayer al final salimos pocas veces con la moto sobre todo este año está siendo complicado salir y y bueno el día que sale y pues eso va a hacer 150 kilómetros a lo mejor por campo pasamos sitios bastante rotos pues al final el cuerpo lo nota y hoy por suerte hemos descargado hemos descargado las mochilas en un coche era un amigo un amigo nuestro con coche y nos ha quitado un poco de peso y la verdad es que se nota porque normalmente llevamos las mochilas con mucho con mucho equipo mucho material de todo y todo ese peso en la espalda hace que se canse mucho más las piernas y los brazos no sé si veis por aquí como están todos los árboles de la nevada que cayó de filovena que hay muchísimos muchísimas ramas de pino rotas y eso pues eso aquí cayó una nevada muy importante a la que todos los bosques no están acostumbrados la verdad que cuando cuando hubo nieve vinimos no con la moto vinimos en coche a pasar el día y a verlo y en esta zona aquí donde estamos ahora no se podía llegar ni con todo terreno y cayó una nevada de escándalo la verdad que estamos ya que está descarga y hay son 65 de año que está murió que está disponible pero no tiene un robo en la蔓ina y no tiene que tener descarga en el medio y lo que está listo la verdad es que está preparando a la moto y hay un de las cosas que es una luna son en la zona ¡Suscríbete al canal! 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 pues esta que estamos arriba, bueno yo estoy arriba ya vale, pues voy a ver si soy capaz yo de acabar de subir la moto bueno, pues este es el límite de esta moto por aquí bajamos una vez sin problemas pero subir, pues complicado si, pues estarás cerca bueno, pero como estoy en un alto vamos a ver si somos capaces de arrancar si coge algo de tracción vale, esta roto, pero ya no hay tanta pendiente así que, estamos fuera bueno, pues con un poco de trabajo con un poco de trabajo hemos llegado aquí viene el Toyota sin problemas así, así también subo yo vamos a ver si encontramos por donde tiene que aparecer la otra moto que ha decidido no subir la verdad es que era un poco locura era, pues caída casi asegurada y luego no es que caiga la moto es que la moto cae y sigue arrastrando para abajo porque hay mucho hay mucha pendiente mucho bolo de piedra grande y nada, es muy fácil pues romper algo que se me enganche ahí el selector del cambio la maneta, el embrague, cualquier cosa y partirle y quedarte aquí un poquito tirado pues nada, hasta aquí en teoría tenemos que esperar voy a venir por este camino de aquí si todo va bien vale, pues tira alí si voy 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 el kit el kit arrastre yo con el otro por aquí yo voy a pasar mal y esto no se para si te paso por la derecha me voy a pasar malo me hay dolor Vamos allá Yo estoy a full Piedras Barro No me detengo que pasar por ahí Voy a pasar por ahí Espérate La saco aquí Es que si no, si me quedan me cambio Me la adentro No, voy a pasar por aquí Sí Vale Bueno, pues se acerca el final de la ruta Llevamos dos días haciendo muchos kilómetros Y disfrutando muchísimo Como habréis visto de unos paisajes alucinantes Y de ponernos a prueba una vez más A las motos y a nosotros Por zonas muy rotas Algunos tozos de pista un poquito más rápidos Pero sobre todo Pues eso Por muchos sitios que no conocíamos Y por unos paisajes alucinantes Es un fin de semana más Disfrutando un montón de la moto Disfrutando de la aventura De la navegación De estar con los amigos Ojalá nos dure mucho tiempo El poder hacer esto Aunque sea difícil Ahora mismo Pero Dentro de los límites que tenemos Pues aprovecharlos al máximo Como hemos hecho en esta ruta Que hemos ido hasta el mismo límite Que podíamos ir Y nada Otra ruta más Acabada con éxito Las motos Contra todo pronóstico Siguen aguantando Y la verdad que les estamos Utando un pute De la leche Porque Lo he dicho Yo ayer me caí En una zona de mucha piedra Antes le íbamos comentando Que Ya ha llegado ese límite En que ya no sé Cuántas veces se me ha caído la moto Al principio Cuando tienes la moto nueva Cuando te caes Es como un evento Y Te acuerdas perfectamente Ahora ya ha llegado un momento Que ya se Ha tocado suelo tantas veces Que ya Me tendría que concentrar mucho Para contarlas Así que Nada Lo he dicho Las motos enteras Nosotros enteros Pese a algún que otro susto Y Lo importante es eso Ir y volver Poder contarlo Y Tener moto Para volvernos una salida más Así que nada Continuamos Y nos vemos en la próxima ruta Ahora Ahora si tuviera una CRF Te ponía de barro Hasta las orejas ¿Sabes? Me ponía a hacer ratata Y te reventaba el barro Hola 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 Gracias.